Bienvenidos a 50 de Cervantes. Cervantes y el Quijote son temas poco explorados en el arte mexicano, pero los casos que hay son emblemáticos. La calavera de Don Quijote, del grabador mexicano José Guadalupe Posada, es un referente muy reconocido dentro y fuera de nuestro país. En este grabado, que data de 1889, aparece la calavera del Quijote, montado sobre rocinante y empuñando una lanza. Alrededor, un montón de calaveras tratan de evitar la embestida del caballero andante. La disposición de las columnas de huesos con la lanza genera una especie de tensión que pretende ser un símil con la violencia que aparece en algunos capítulos de este libro. Con motivo de los homenajes, por los 400 años de la aparición del Quijote, se hicieron diferentes actos. Uno de ellos fue poner este grabado en el reverso de algunas monedas que acuñó el Banco de México. ¿Se te ocurren otros ejemplos en el arte mexicano? Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!